Hola Yo soy Diana Alejandro Riveros Gaona Y yo soy Erleita de Gaona Gaona Y ella es nuestra mascota Aunque Luna no esté aquí Ella nos va a acompañar desde el cielo Nosotros somos la familia campesina que se decidió Volverse youtuber Y esta nuestra otra mascota Lola Lola Lurito Lola Lurito El día de hoy les vamos a Enseñar como hacer Un huerto urbano Con Las herramientas De bellota Y materiales fáciles De conseguir Bueno lo primero que tienen que hacer Para ubicar su huerto Que le llegue la luz solar Por 6 horas Ahora vamos a Aquí a conseguir Los materiales Primero va a ser una caja Una canastilla O una canastilla de frutas Osea de madera Esta nosotros la vamos a utilizar Porque aquí hay un roto Mídelo Y regalaron porque la iba a botar Y nosotros quisimos darle un segundo uso Heno Puede utilizar heno O malla mosquitera O polisoma Para que no se salga de la tierra Nosotros vamos a utilizar heno Pues porque aquí hay heno Ehm La... Bueno, las tijeras de bellota Ehm La... La brocha de bellota Y la... La para ¿La bellota? Y un... Una pintura Una pintura Una pintura Y la... Y la planta Y la tierra La tierra la tenemos una carretilla de bellota Porque... No había tantas... Ehm... Canecas Para traer la tierra Entonces me vamos a traer Una carretilla de bellota Una vez que la regalaron Ah, y esa abonada Ustedes puede... Puede que pueden... Puede comprar tierra abonada O fertilizar Ehm... Nosotros tenemos... Ehm... Ehm... La tierra de nuestro lote Pues porque nosotros la tenemos bien abonada Bueno, ya tenemos todos nuestros materiales Para hacer nuestro huerto Entonces vamos a empezar a utilizar Y lo primero que vamos a hacer Es utilizar nuestras tijeras de bellota Que siempre las tenemos para... Nuestro... Nuestro gran labor Ehm... Bueno, nosotros vamos a cortar el leno Pero ustedes pueden cortar polisombra O... O... Tela mosquitera O lo que quieran utilizar Para que no se riegue la tierra Solamente que se riegue el agua No se va a cortar porque eso corta Más larguito Más largo Más largo No Me dio el lote Me dio el lote Porque no es de nosotros Agarramos la sala Y... Comenzamos a echarle la canastilla Recuerden que para abonar la tierra Pueden hacer compost o humos de lombriz Ahí le dejamos el video Para que lo miren Y sepan como hacerlo Aquí le dejamos el compost El video del compost Y próximamente Le vamos a hacer El... El de lombriz Medio y medio Lo entiendo Ya... Y vamos a proceder A sembrar Nuestras semillas Bueno amigos Ya teniendo Todo lo que explicó Bueno Mi mami y Alejandro Entonces vamos a proceder A... Pues a sembrar Las... Semillas Semillas Concretamente Bien bonito Amigos Aquí mi hermano Está sembrando Estas matitas Que ya estaban Germinadas Nosotros ya las habíamos Ustedes Pueden Comprar Las semillitas Para que nazcan Eh... Bueno Recuerden que nosotros Tenemos aquí Unos videos Ah bueno Que le vamos a dar Aquí unos videos Eh... Que ya Después de consumir El alimento Para no comprar semillas Pues si ustedes quieren Comprar semillas Pues si están en su libertad Eh... Ahora sigamos Entonces la idea sería Reutilizar Como quieran Compren semillas O... Si no Del producto que compraron Los productos traen semillas Bueno amigos Eh... Como nos han pedido Y nos han escrito De que... Que pueden hacer Para... Despantar los insectos De nuestros cultivos Pues nosotros O yo en mis huertos Siempre acostumbramos Sembrar En una parte La mata de sábila Para que ella Los espante Conjunto Con la mata de ruda Para que ella Eh... También ayude a espantar Los insectos De nuestros cultivos La ruda La ruda Es muy buena Para espantar Las plagas Para que no Con sus... 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 Sus cultivos Sí Eh... Entonces... Y si no... Le funciona La... La... La sábila O la ruda Pueden... 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 Hacer agua de ajo Y... 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 Echársela así Con eso... Eso le dejo Fecina Y espanta Bueno ahora vamos a proceder rapiditamente A decorar la canastilla Con... Nuestra brocha de bellota Que es profesional para esto Vamos a pintar nuestra canastilla De color verde Vamos a hacerle puntitos Por... Para... Mostrártelo Y aquí Vamos a enseñar La pueden decorar De otras formas Bueno amigos Bueno amigos Así nos quedó Nuestro huertico chiquito Y... Así nos quedó también Con las herramientas de bellota Que son muy buenas Bueno... Lo... Lo que nos hace falta A despedirnos Hagan esto ideal Comunicemos con cosas Que hacemos con... Y recuerden que nadie se tenga que ir a acostar Sin comerciando Que podemos cultivar Nuestros propios alimentos En casa Eh... Recuerden suscri... Darle su poderoso Like Eh... 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 Compartir Eh... Suscribirse si no estás suscrito Y activar... Y activar la campanita Para que le lleguen más notificaciones Eh... De... De los videos Que vamos a subir Y... De seguirnos en Instagram ArrobaNuviaeHijos En Twitter también En Facebook también Eh... Ya... Chao... Gracias a Dios Hasta la próxima Un abrazo Tenemos para nuestro gran labor, el campo. Son las marcas. ¡Yo me la señorita Julia! La tierra ustedes la pueden comprar, pero esta tierra es de nosotros, de nuestro lote, medio lote, porque no es de nosotros. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!